Para los niños es muy importante quien sea elegido como el presidente de nuestro país. Por lo mismo hemos dado nuestra opinión acerca de cómo tiene que ser y las cualidades que debe tener. ¿Qué debe tener el presidente que necesitamos? El presidente debe tener en su mente solidaridad, tienen que ser amables, tienen que dar más estudios, más bonos para que los niños puedan ir a universidades y que debe dar más trabajo más a los grandes y eso. Él debe preocuparse por el país, también debe dar educación gratis y preocuparse por los animales que están en la calle. Y ahora vamos con nuestros radiocontroladores. ¿Qué debe tener el presidente que necesitamos? Yo digo que debería preocuparse más de la tercera edad de la salud, subir el sueldo de los trabajadores, tener más trabajo, que hagan más canchas de fútbol, más cosas deportivas, áreas verdes, en todas las regiones, etc. Mejorar la atención en los hospitales, en Cefam, que preocuparse más de los niños con discapacidad, que puedan tener mejor estudios y preocuparse de las familias pobres, que tengan hogar y todo eso. Gracias. ¿Qué debe tener el presidente que necesitamos? Lo que debe tener es que no legalicen la marihuana y que tenga más seguridad en las poblaciones y en los supermercados. Esperamos que quien sea elegido se preocupe de la educación, ya que es nuestro futuro. Y esta fue la nota de hoy en la Radio Donay. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!